Verdaderamente la organización de nosotros es dentro de la comunidad, pero más que todo por la situación económica que se ha vivido durante todo este tiempo a través del terremoto, hemos tenido que tratar de salir, pedir ayuda y poder solventar al comité de fuera, personas nativos de Machalilla mismo, pero que residen en otros lugares, como Pozorja, Manta, Guayaquil. En base a eso y toda la comunidad que aporta con un granito de arena para poder solventar los gastos que se realizan dentro de la fiesta de San Pedro y San Pablo. La verdad nos hace bien a todos porque nosotros podemos saber mucho de la historia de Machalilla, pero en sí no sabemos cómo explotarla y cómo poder salir adelante y obtener otros recursos para poder hacer que estas fiestas sean un poco más turísticas y que podamos, no tan solo que sean visibles a nivel del Ecuador, sino a nivel internacional.